¿Te gusta mi canal? Si, en especial las animaciones que haces en SFM. ¿Me saludas? Te mando... ¿Recuerdas como conociste Five Nights at Freddy's? No recuerdo muy bien, pero creo que fue por el youtuber llamado Fernanfloo. ¿Lo jugaste? ¿Te has divertido jugándolo? Si, si lo he jugado, y si me divierto bastante, y una de las cosas que más me gusta de este juego son los Jumskers. ¿Te gustan mis animaciones de SFM? No me gustan, me encantan, y mi favorita fue la que hiciste en el especial Cien Surge, pero no diré cómo se llama porque soy horrible pronunciando el inglés, incluso en el loquendo. ¿Me saludas? Te mando un saludo y un abrazo psicólogo. ¿Semamut? ¿O semarmol? ¿Qué harías si vieras a Fontaine Foxy? La abrigaría, la llevaría hasta su casa, la acostaría, y le daría un beso de buenas noches en la frente. ¿Y luego la violaría? ¿Somos amigos? Si fueses un animatrónico, ¿cuál serías? ¿Me saludas? Te mando un saludo. ¿Cómo es tu voz? No sé, y no quiero mostrarla porque me da vergüenza. ¿Me saludas? Te mando saludos. ¿Crees que Bendy and the Dream Machine acabara el 2017, o el 2018? Siendo el creador tan flojo, yo pienso que terminara hasta el 2024. ¿Te gustaría tener sexo salvaje con Fontaine Foxy? ¿Qué? ¿Qué opinas decir Oscar? No soy muy bueno dando opiniones, por lo tanto, no quiero responder a esa pregunta. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres, yo soy el del medio. ¿Tienes novia? No, y no me pregunten eso porque me deprimo. ¿Animal favorito? ¿Animal favorito? No, y no me pregunten eso. No, y no me pregunten eso. No, y no me pregunten eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!